El mismo mes, 2 de abril del año 2019, el Business Times, ese medio con sede de Estados Unidos, publicaba la relación fría de los príncipes William y Harry se debe a la infidelidad del heredero y no a Meghan Markle. Principalmente este hilo se había hecho viral de la escritora Nicole Cliff, que se había publicado ese 30 de marzo. Una publicación de ese mismo año aclaraba que no era una periodista reportera, miembro de la realeza o buena fuente real como tal, pero que era un chisme diciendo no sé estas cosas. Afirmaba que mantenía su hilo y su teoría de que la mala prensa actual sobre Meghan era una cortina de humo para cubrir un supuesto romance de Will y su posterior pelea con su hermano. The Express publicaba y luego borraba una historia que, si bien no era exactamente crítica con Catherine, era mucho más directa que la mayoría de la cobertura sobre ella, diciendo, todo ha cambiado para Kate después de la pelea con Rose y la boda de Meghan, en referencia a la reciente cobertura del deseo de Catherine de expulsar a Rose Hammory de su grupo de amigos de William. Un artículo que citaba la escritora Daniela Ailser diciendo, esta representación de la duquesa de Cambridge es la de una mujer astuta que amputa cruelmente a sus amigos cuando decide que son personas no gratas. Esa imagen está a una galaxia de distancia de la construcción cuidadosa de esa perfección con la que nos habían alimentado durante tantos años. Esta publicación que os estoy comentando del The Express, otra vez es otro artículo que está borrado, que no se encuentra en línea. Lo que pasa es que, en este caso, News.com, que es otra página web, en la cual sí podemos acceder a ese artículo, el mismo, el cual estaría borrado del The Express, un artículo que, evidentemente, News.com, pues, literalmente sacaban el mismo artículo, del 3 de abril del año 2019. 4 de abril tenemos la portada de la revista estadounidense Aintouch Weekly, que publicaba una historia de portada diciendo exclusiva mundial, en la que se afirmaba que William había engañado a Catherine con Rose, que no estaba claro si la historia alguna vez estuvo en línea. Por ejemplo, Laini Gossip y Celebici fueron los primeros en citarla y el artículo era mencionado por todos los medios que cubrían este escándalo. Todo esto a partir de esta fecha, y es que el artículo afirmaba que Catherine había descubierto que William le engañaba en el año 2018 mientras estaba embarazada de su tercer hijo. Ese conocimiento se describía como la peor pesadilla de la futura reina. Según esta revista, decía que cuando Catherine confrontaba por primera vez a su esposo, sobre los rumores, él se reía. La misma semana, 8 de abril, citando una fuente del palacio de Buckingham, Radar Online informaba que Catalina había desterrado a Rose Humory porque estaba extremadamente celosa de la exmodelo. Le habían dicho que William había estado enamorado de Rose durante muchos años e incluso le confiaba a sus amigos que ella fue la que se escapó. La fuente afirmaba que el pedigría aristocrático de Rose la convertía en una pareja ideal para William. Daily Beast publicaba una de las fuentes más importantes de la saga de varios años sobre el supuesto romance de Rose, diciendo, Al menos hay una publicación británica que ha recibido advertencias legales después de publicar detalles de esos rumores sobre Willie Rose, informando que las cartas legales afirmaban que publicar detalles de su supuesto romance no sería falso y altamente perjudicial. No sería tan solo falso y altamente perjudicial, sino que también constituiría una violación de la privacidad de conformidad con el artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos. Unas semanas después, Dishan, que fue el primero en colocar la primera noticia sobre el tema de Rose y William, el 26 de abril del año 2019 publicaba un artículo en el cual decían Free Enemies. ¿Qué edad tiene Rose Hanbury y cómo se la relaciona con el príncipe William y Kate Middleton? Un artículo que contenía algunas oraciones sobre los antecedentes de Rose junto con su fecha exacta de nacimiento. Luego repetía algunos informes anteriores de marzo sobre esos intentos de Will de jugar a ser un pacificador en medio de la tensión de Rose y Catherine, otra historia que nuevamente fue eliminada y que no se puede acceder a ella. El mismo año y el más largo, evidentemente, toda la historia de Rose, William y Catherine, nos vamos al 3 y 5 de junio del año 2019. Y es que ese día el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistía a un banquete de estado en el Palacio de Buckingham. Todo esto como parte de visita oficial al Reino Unido. Rose acompañaba a David Rock Savage en su calidad de Lord Grant Chamberlain. Era parte de esa procesión oficial junto con funcionarios de la administración Trump y miembros de la familia real. Esa presencia de la marquesa atraía una buena cantidad de atención de los medios durante todos esos días y todas esas historias que resucitaban inevitablemente los rumores de ese supuesto enemigo entre ella y Catherine. La revista Tadlil volvía otra vez, etiquetaba a Rose como una invitada controvertida, el Daily Mail publicaba una historia independiente sobre la asistencia de Rose y esa incómoda asistencia decían al banquete de estado, mencionando todos los informes anteriores sobre la supuesta tensión entre ella y Catherine y el por qué había pasado esa tensión, diciendo que era la rival, que era la enemiga de Catherine. De hecho, los artículos hacían hincapié en mencionar que las dos mujeres no estaban sentadas juntas o una cerca de la otra, insinuando que podría ser para limitar las oportunidades fotográficas de caturar a la pareja, lo que sería combustible adicional para nuevos rumores. Del 8 al 11 de junio del año 2019 salen fotografías del banquete estatal de Trump que revelaban que Rose no llevaba su anillo de bodas en ese evento y los tablides británicos estaban al tanto. Primero el Mail on Sunday publicaba un artículo sobre la vida aparentemente triste de Rose durante los últimos meses a raíz de ese enfrentamiento. Señalaban que la falta de anillo de Rose y esa edición impresa que incluía justo la foto del anillo en su mano en otro evento especulaban que estaba sufriendo dolor, que se describía con un aspecto algo triste en ese evento y que según ese artículo era la primera vez que Catalina y la Marquesa habían estado en el mismo lugar desde que los informes de esta disputa habían llegado a los periódicos. Al día siguiente, el mismo Disa retomaba la falta de anillo de bodas de Rose en ese banquete. Una fuente anónima le aventaba la tensión entre las dos mujeres y señalaba que a lo largo de los años las vidas de Rose y Kay se habían entrelazado de muchas maneras. El 11 de junio el D-Express se sumaba a su propia historia titulada Escándalo Real, conmoción cuando la mejor amiga de Catherine Rose fue vista sin anillo de bodas. Y este último artículo afirmaba que el dedo anular vacío de Rose en ese evento de gala había estado provocando preguntas sobre todo su matrimonio. Además citaban a los que estaban al tanto de la historia y afirmaba que William había estado tratando de arreglar las cosas entre Kate y Rose. Mismo mes no paran las publicaciones en D-San que vuelve a los chismes con una historia atractiva titulada No hay cama de rosas, diciendo el mundo de Rose Hambury se tambalea tras una trascendental pelea con Kate Middleton y el príncipe William. Siguiendo esta historia, el de Melon Sandile informaba que la vida de Rose había dado un giro para peor y es que según el artículo, un cliente habitual del club privado, el hermano de Rose, dijo que el hermano de la marquesa había dejado escapar cuando estaba viendo que Rose era consciente de lo que estaba diciendo la gente sobre ella y William, y parecía que el matrimonio de Rose tenía menos romances estos días. Otra fuente anónima decía que una de las amigas de Rose le había dicho a un periódico que la marquesa estaba luchando para lidiar con todo eso, que todos esos tiempos eran muy muy difíciles para Rose y no le había resultado fácil saber el porqué era objeto de tantos chismes y simplemente porque había resultado que había entablado una buena amistad con Willy y Kate. El amigo añadía que ese rumor parecía haber comenzado porque Rose tuvo una o dos cenas con William en Norfolk cuando Kate estaba afuera. Estos medios de comunicación confirmaban que Rose y William había cenado dos veces los dos juntos y a solas. Las fuentes anónimas decían que los dos no se reunían a espaldas de Catherine, que Kate estaba agradecida de una buena amiga y vecina como Rose y que estuviera allí para entretener a William mientras ella no estaba. Aparte decían que era una amiga platónica. Aproximadamente un día después de que se publicara este artículo, Celebici el 17 de junio lo había publicado, por lo tanto vemos que esta anécdota sobre las cenas también nuevamente se había eliminado y actualmente no se ve. 15 de junio 2019, varios medios de comunicación publicaron una historia interesante con nuevos detalles sobre los Chun-Li. Los periódicos informaban que el marido de Rose, David, estaba en París con su íntimo amigo François-Marie Benier. Una fuente francesa le decía que los hombres eran una pareja de profesionales y también los mejores amigos. Se agregaban que habían estado comprando propiedad juntos y siempre estaban allí el uno para el otro en los momentos difíciles. Este informe afirmaba que los asesores reales estaban interviniendo para ayudar a Rose y a David a manejar los medios y que le estaban diciendo que no hiciesen nada. Que en este caso que ella era muy consciente de lo que se estaba contando y que había tratado de tener buena cara. En este momento se empieza a publicar ciertos rumores de que en este caso el marqués de Chun-Li supuestamente tendría una aventura fuera del matrimonio de Rose. En este caso habría algunas fuentes que estaban comentando que presuntamente podría llegar a ser homosexual. Y terminamos este año 2019 que es en el cual pues no se para de hablar de Rose Hamburg durante todo el año. Finales de de junio en este caso creo que son los últimos artículos en los cuales ahí ya hay un navajazo vamos a decir en los periódicos británicos. Me parece que es el 17 de julio del año 2019. Una historia de D-Sang y después editada por D-Express en los cuales pues se trataba sobre la tiara que Rose había usado en el banquete estatal de Trump que originalmente incluía algunas oraciones sobre el final de la amistad de Cade con la marquesa y publicaban que no todo era rosa. Los asesores reales aconsejaban a la rival rural de Catherine Rose que guardara silencio tras este trascendental conflicto entre el duque y la duquesa de Cambridge. Hay que decir que a día de hoy podemos estar leyendo estos artículos porque mucha gente los tenía, porque ha decidido volver a publicarlos, porque hay algunos blogs de hecho que los han vuelto a publicar después de tanto tiempo y que a lo mejor uno o dos días después de que se publicaran estos artículos pues hay algunos blogs que los citaban y no tenemos toda la información de todos los artículos que estamos comentando pero sí cierta parte de ellos. Por lo tanto que nosotros estemos comentando estos artículos aunque estén borrados es por eso mismo porque hay algunos sitios web de noticias en los cuales no han podido ser borrados e internet siempre deja su huella y por lo tanto por eso estamos pudiendo hacer este reportaje sobre el tema Rose Humory. Empieza el año 2020 y el 5 de enero hay varios medios diciendo que Rose y David han sido vistas asistiendo a un servicio en la iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham en Norfolk. Todo esto junto a Catalina, el príncipe Guillermo y la reina, los Chun-Li, no eran los únicos Tarnitoff que acompañaban a la realeza a la iglesia, pero lo eran los únicos nombrados en las historias de Daily Mail o The Mirror que escribían sobre ese evento el día justo en el cual ocurría. Ambos artículos describían a Rose como la amiga del príncipe Guillermo y Catalina, sin embargo tenía el titular de Rival Real. Las amigas de Catherine Middleton y Guillermo Rose asistían al mismo servicio que la pareja real a pesar de esa pelea decían los medios británicos. El Mail Online publicaba una historia sobre Catherine y Rose siendo vistas juntas en la iglesia diciendo en este caso ese artículo que titulaba primero Rose está de vuelta en el seno de la realeza y es que la amiga de Catherine Middleton es vista con ella por primera vez desde los rumores de una ruptura, pero ¿se unirá a los invitados al 38 cumpleaños de la duquesa esta semana? Esta publicación fue editada hasta en dos ocasiones. Primero el titular en el cual decían que Katie y Rose habían sido vistas por primera vez en más de tres años. Otra historia también sufría cambios importantes porque decían la Rival Rural, la supuesta pelea, esa disputa en el año 2019 y luego había sido borrada. Por otro lado, decían que William había sido pacificador y señalaba que los Chun-Li parecían haber vuelto a estar a disposición de la pareja real. Luego la columna de Richard Cale el 24 de marzo del año 2019 se volvía a publicar ese mismo día el 6 de enero. La marquesa era etiquetada como una vieja amiga y era habitual en los círculos reales. El nosotros nos extraña completamente. ¿Por qué hay tantos artículos, tantas cosas borradas sobre el tema Rose? Es tremendo. Dos días después, 2020, 8 de enero, tres días después de publicar la historia sobre la supuesta tensión entre Rose y Kate, The Sun publicaba un perfil del círculo íntimo de la princesa diciendo un grupo que el periódico llama La tripulación de Catherine. Ocho personas de esa lista que solo se les daban unas pocas oraciones a cada una y nada en la descripción de Rose indicaba que J. Catherine no se llevasen bien. El 25 de mayo la revista Tadler publicaba su artículo de portada de julio a agosto y en este caso un perfil detallado de la entonces duquesa de Cambridge titulado Catalina la Grande, en la cual se mencionaba a Rose también en alguna parte diciendo que había sido extremadamente jugoso y lleno de citas anónimas aparentemente bien conectadas toda la historia de Rose y William. Un perfil que contenía solo una oración sobre Rose diciendo que era buena, que en este caso una veterana reportera había escrito que había una supuesta pelea entre los Chun-Li y que la pareja real el año pasado en este caso había una aparente cercanía entre Rose y William. Nuevamente otro periódico que publicaba que había un supuesto idilio entre el príncipe y la marquesa. Hay que decir que dos días después de que se publicara el perfil de la revista Tadler, el palacio de Kensington emitía un comunicado poco común en el cual atacaba a la revista. El palacio decía que la historia contenía una serie de inexactitudes y falsas tergiversaciones y afirmaba que Tadler no se puso en contacto con la institución para solicitar comentarios antes de esa publicación. Un portavoz decía el hecho de que negasen que alguna vez supiésemos categóricamente todo eso era falso y es que días después los abogados que representaban a la familia real presentaban una queja formal sobre la historia y exigían a Tadler que eliminase ese artículo de internet. Algo que ha pasado con otros muchos y de hecho hay gente que piensa que en este caso han hecho la guillotina desde el palacio de Kensington a todas estas historias que han poblado los medios británicos desde el año 2019. 15 de agosto del año 2020 el Daily Beast contaba una anécdota sobre los rumores de un romance entre Will y Rose en un artículo sobre cómo era ser reportero real. Decían que se habían enterado por primera vez de esa supuesta relación impactante en una cena en la que había asistido una de sus principales fuentes la hija de un conde. 31 de diciembre de ese mismo año y terminándolo en 2020 el Daily Mail publicaba una historia sobre las actividades de Instagram de la amiga de Kate en este caso Rose específicamente sobre cómo les preguntaba a los seguidores de esa cuenta de Houghton Hall que ella dirigía si podían recomendar lugares para comprar alfombras para un dormitorio que no fueran demasiado caras. La historia original incluía una línea sobre cómo Rose fue apodada rival rural pero agregaba que las dos mujeres parecían haber arreglado las cosas en enero pasado cuando ambas habían asistido a un servicio en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham. Sin embargo en algún momento después de esa publicación la referencia de la disputa habría sido eliminada de esa historia. Un año más tarde 12 de junio del año 2021 el Just Weekly publicaba nuevamente una historia exclusiva titulada el cómo el príncipe William y la duquesa Kate se recuperaron después de los hirientes rumores de que había tenido una aventura el príncipe. Un amigo de la familia de Kate le decía al medio que Catherine encontraba los rumores hirientes y obviamente no tenía e incluso que odiaba la idea de que algún día sus hijos pudieran leer eso en línea. Las fuentes comentaban que todo esto había obligado a Catherine y a William a sentarse y examinar toda su relación lo que se habían dado cuenta de que debería haber estado haciendo más a menudo todo eso. Otro insider describía los rumores como un contratiempo y afirmaba que la pareja seguía siendo muy fuerte independientemente de los altibajos se amaban entrañablemente y sus hijos eran lo más importante en sus vidas. La historia identificaba a Rose como la supuesta otra mujer pero no proporcionaba más detalles que su nombre y su título. El 28 de julio del año 2022 un año más tarde la cuenta de instagram de chismes famosos llamado Deux Moi publicaba un artículo a ciegas sobre la vida sexual de un miembro de la familia real diciendo esto es tan escabroso que casi estoy demasiado conmocionado para compartirlo con ustedes pero lo haré de todos modos. Esto lo escribía un usuario anónimo en un mensaje diciendo la aventura extramatrimonial de este miembro de la realeza británica es un secreto a voces en london y entre el ambiente artístico inglés y es el tema de conversación de todos los partidos y los medios de comunicación. En una reciente fiesta en los medios me dijeron que la verdadera razón de la aventura era el amor del miembro de la realeza por el pegging algo en lo que su esposa era demasiado anticuada para participar. A la esposa no le importa y de hecho prefiere que su marido satisfaga sus necesidades sexuales en otro lugar siempre que las cosas no se vuelvan emocionales que fue el caso de la última mujer. Obviamente la publicación de Deux Moi no sólo reavivó los viejos rumores de William y Rose que hasta ese momento en su mayoría sólo conocían algunos observadores de la familia real de larga data sino que catapultaban la supuesta narrativa de la infidelidad de William y Kate a una conciencia general incluso más amplia y es que a medida que se compartían viajes historias y chismes del año 2019 sobre ese artículo de The Sun que comentamos al inicio de esta cronología es cierto que internet asumía que William era el sujeto de ese artículo oculto y ahí nacía el Prince of Pegging un hashtag que rápidamente comenzaba a ser tendencia en Twitter y TikTok junto con Prince William's Mafair. Aunque el palacio de Kensington obviamente no hace comentarios al respecto en marzo del año 2024 un desempleado Ryanair revelaba que los representantes de la familia real definitivamente estaban al tanto del Prince of Pegging. Se informaba que el palacio había exigido que la aerolínea eliminara uno de los tweets de la marca que mencionaba al príncipe y aludía a ese hashtag. Terminando el año 2022 nos vamos al 3 de diciembre un artículo titulado los años de adolescencia eróticos, exóticos y excéntricos de Rose Hambury detallados en un nuevo libro llamado Rare Bits. El periódico citaba una sección de un libro de Violet Nylorley Lang en la que Rose Hambury y su hermana Marina describían las ruidosas fiestas que organizaban sus padres en la casa de su infancia de Devon. Aun así no aportaba mucho más detalles sobre la historia de Rose y William o la supuesta historia vamos a decir. Un año más tarde 12 de abril del año 2023 y estamos casi terminando nos vamos a un artículo del Daily Beast en el cual se preguntan ¿Qué disputa? Rose Hambury estará en la coronación del rey Carlos según dicen los amigos de William. Revisando las especulaciones del año 2019 sobre Rose, Katherine y Will en el contexto del próximo evento histórico un amigo de la familia le decía a un corresponsal llamado Sykes que nunca había habido ninguna enemistad entre Kate y Rose y que esos rumores eran un montón de tonterías. La familia eran antiguos aliados de la corona y ahí estaban. Un mes más tarde el día de la coronación del rey Carlos III, 6 de mayo de 2023, aparecía Rose para rendir homenaje a Catalina con un conjunto que lucía en esa ceremonia. Esto lo destacaban varios tabloides británicos, artículos en los cuales destacaban las similitudes entre el vestido blanco y negro que lucía la marquesa de Charlie en la ceremonia y un atuendo que lucía la princesa cuando durante un paseo el día anterior y el hecho de que ambas mujeres llevaban el mismo tipo de zapatos, unos tacones, aquatsura. Esa importante noticia sobre el calzado también lo informaba el D-Express ese mismo día. Es que la cobertura mediática de la coronación señalaba que el hijo menor de los Chong Li, Oliver, era uno de los pajes de honor del rey, al igual que el futuro monarca, el príncipe George. La presencia de Oliver en ese servicio y en el balcón de Buckingham desataba un renovado debate en las redes sociales sobre un supuesto romance entre Guillermo y Rosa. 14 y 16 de agosto del año 2023, Catherine y Rose y algunos amigos anónimos asistían a un festival musical de 24 horas por la clase alta. Todo esto en los terrenos de Houghton Hall el 12 de agosto. Informes publicados en el Daily Mail el 14 de agosto y en el Evening Standard el 16 de agosto. El DN afirmaba que el grupo se había reunido en la casa de los Chong Li para una cena, pero después de la comida Rose sugirió que todos fueran a ese festival. Catherine dicen en estos medios que estaba nerviosa por la idea, pero después de mucho discutirlo con sus agentes de protección fue con mucha seguridad. Una fuente al reportero del Daily Mail, Richard Eden, quien insertaba su propio comentario en ese artículo, afirmaba que era una animalada de noche, que podría considerarse solo el último ejemplo de la cálida amistad entre el futuro rey y la reina y en este caso los Chong Li. El Evening Standard informaba que Rose y Catherine y unos amigos habían visitado el restaurante del lugar donde la princesa de Gales estaba de muy buen humor y había pedido margaritas picantes, comía afogato y había hablado afablemente con los demás miembros del grupo. Al parecer dejaron una propina de unas 700 libras y habrían traído su propia botella grande de vino rosado. Las historias del D.N. y del E.S. eran recogidas por otros medios de comunicación y por otros tabloides del Reino Unido. Decenas de artículos hablaban sobre la cena o fiesta de Catherine y Rose. Y es que dos días más tarde, D. Sam publicaba un elogioso perfil de la relación entre Catherine y Rose con un titular llamado Amigas de Palacio. Parece que en estos nuevos artículos y el cómo se estaba moviendo la prensa había habido una supuesta reconciliación entre la princesa de Gales y la marquesa de Chong Li. Algo que volvía a quitar un poco esos rumores de la supuesta infidelidad del príncipe William. Algo que había salido con esos hashtag a inicios del año. Pero que más tarde vamos a ver cómo las tornas vuelven a cambiar. 28 de noviembre 2023 The Mirror publicaba una historia sobre esos nuevos detalles de un supuesto romance que habían salido a la luz en un libro recientemente publicado del reportero Omid Scobie. En este caso era el libro Endgame. Y es que según el libro los informes alegaban que Rose había tenido una o dos cenas con William en Norfolk mientras Kate estaba fuera. Pero puramente como amigos platónicos. Esto se leía en el artículo y obviamente en el libro de Omid Scobie. Un artículo que agregaba que el príncipe William y Rose no se habían reunido a espaldas de Catherine y que de hecho ella estaba agradecida de que fuese una buena amiga y vecina como Rose y que estuviese allí para entretener a William. Algo que ya habían comentado hace unos años atrás en algunos artículos y algo que se extendía a los rumores en este caso por esas dos citas que hablaban los tabloides británicos. Aún así vale la pena señalar que la información y la historia de Mirror específicamente pues en este caso ya se había hablado en D-Sang. Aquellas historias eliminadas el 13 de junio del año 2019 que se volvían a hacer eco casi a finales del año 2023. De hecho el Entertainment Tonight entrevistaba a Scobie en el 2023 el 30 de noviembre sobre lo que había aprendido sobre el supuesto romance mientras escribía ese libro. Scobie decía que no creía que hubiese pasado nada entre el futuro rey y la marquesa de Chong Li Rose Hanbury y que fue muy cuidadoso en ese libro para centrarse solo en las acusaciones y las consecuencias. Todo por razones legales decía él. Hay tantas cosas en las que uno no puede entrar pero pensé que era realmente importante cubrir el supuesto romance incluso si un rumor es un rumor. Aunque el palacio no abordó directamente las acusaciones cuando estallaron en el 2019 el periodista decía que lo hizo indirectamente al ofrecer a la prensa historias sobre el duque y la duquesa de Sussex. Independientemente de si hubo un romance. Los rumores en sí mismos iban a tener suficientemente impacto negativo evidentemente en la reputación de William. Todavía los vemos como tendencia en Twitter de forma regular y eso es algo increíblemente dañino para William. El periodista afirmaba que dentro del palacio había una especie de voluntad de echar a Harry por la borda solo para hacer esos rumores desapareciesen. Nos vamos ahora por así decirlo a la cuarta parte. La convalescencia y desaparición mediática de Kate Middleton y el problema de las teorías en cuanto a esta desaparición de la princesa de Gales. 2 de febrero del año 2024 vamos a empezar por aquí y es que semanas después de que el palacio de Kensington anunciara de que Catherine se había sometido a una cirugía abdominal planificada el periódico The Sun publicaba una explicación sobre Rose. En este punto las teorías de conspiración en línea sobre Kate todavía estaban algo bajas realmente. Sí la sabía pero no tanto. De todos modos a pesar del hecho de que The Sun inició los rumores de alguna forma entre la disputa de Kate y Rose, la historia no mencionaba que alguna vez hubiese habido animosidad entre las dos mujeres. Un mes después en marzo a medida comentaban las especulaciones sobre la salud de Catalina e internet la gente comenzaba a hablar sobre un supuesto romance y una teoría conspirativa de que Guillermo planeaba divorciarse de ella y esto comenzaba a circular por internet ya ese 2 de marzo en algunos medios que lo incluían como The News International, She Knows o por ejemplo el The Independent el 10 de marzo. Hay que decir que en este mes de marzo es cuando empieza toda esta historia y que se agranda cada vez más y más. También hay que comentar que el tema del supuesto divorcio no se ha parado de hablar desde marzo hasta julio que estamos ahora el 12 de julio que justamente el 12 de marzo tantos meses atrás teníamos al presentador del late show Stephen Colbert que bromeaba sobre el supuesto romance entre William y Rose. Algo con lo que habíamos empezado justamente en este vídeo. Un día después en resumen de los monólogos de los presentadores de programas de entrevistas estadounidenses The Guardia incluía originalmente a Rose en su descripción de la broma de Colbert. Horas después de la publicación su nombre se eliminaba discretamente de esa historia y el 19 de marzo el periódico también había eliminado un vídeo incrustado del monólogo de Colbert de ese artículo y esto en otros medios de comunicación en el reino unido 13 16 de marzo 2024 la broma de Colbert abría las proverbiales con puertas los medios de y es que los medios de comunicación de todo el mundo con la exención su mayor parte de UK publicaban historias del tipo who is Rose Hanbury. La gente en twitter debatía si se trataba de una jugada de SEO, una campaña de relaciones públicas deliberada, todo esto si era facilitado por los Chonley o para aquellos que creían que la cirugía abdominal de Catalina era una tapadera para los procedimientos de divorcio entre ella y Guillermo. Estas eran las teorías mayoritariamente publicadas en ese momento. De hecho entre los muchos medios que publicaban o actualizaban explicaciones sobre la marquesa y esos rumores estaban el Entertainment Tonight o New York Post, en este caso también fue el Newsweek, el Gratia o incluso el Toronto Star. 16 de marzo, día histórico también en los medios de comunicación sobre el caso Rose Hanbury. Por primera vez desde que todo comenzaba, en este caso a través de sus abogados, Hanbury abordaba el supuesto romance y es que su equipo legal le decía al Business Insider que los rumores eran completamente falsos. Varios días más tarde, la atención pública generalizada sobre Rose desató una controversia que nadie podría haber previsto. Es que hubo un alboroto total en las redes sociales sobre la procedencia de los artefactos chinos expuestos en la casa de Houghton Hall. Unas imágenes de Rose y David posando dentro de su casa histórica y en este caso había unos artículos del Vanity Fair o Financial Times con alguna de estas cronologías que se habían vuelto bastante virales en algunos sitios web chinos. En este caso la gente había reconocido obras de arte y muebles que databan de la dinastía Qing. La gente acusaba a la familia de David de saquear las piezas durante una época turbulenta en la historia de China. Algo que se hizo bastante viral en las redes sociales y que hubo varios tweets de hecho que también lo hacían. El Daily Mail publica un corto artículo sobre el 40 cumpleaños de Rose Hamburg diciendo que lo habían celebrado y demás. El día siguiente tenemos el Intouch que decían que los abogados de Rose le habían dicho que había habido un aviso legal formal a CBS sobre el segmento del Late Show. Un rumor que parecía haber llegado recientemente a los principales medios de comunicación y en ese caso con la broma de Stephen Colbert que había reavivado todo. 28 de marzo, seis días después de que el palacio de Kensington publicara un breve mensaje de vídeo de Kate en el que la princesa de Gal revelaba ese diagnóstico de cáncer y del cual todo el mundo se acuerda, los Chong Li y también los Chong Li también eran noticia. Había una exposición de arte llamada Time Horizon que decían que se iba a presentar en este caso a Houghton Hall de abril a octubre. Aun así, algunos artículos sí lo cubrieron, pero obviamente la atención mediática del cáncer de Kate Middleton fue total. En abril, en la Intouch, después de todo eso que había pasado, de esos avisos, hay que decir que el 8 de abril publica una portada en la cual describe a Rose Hamburg como la mujer que sabe demasiado y se refieren a ella como la amante de William e incluso insinúan que podría estar embarazada de él. Rumores nuevamente de ese supuesto romance, incluso de encubrimiento, se especula incluso que podría haber un nuevo embarazo de ella. La portada es tremenda y las noticias que se dan dentro de la misma, incluso peor. Vuelvan a reavivarse absolutamente todas las teorías en cuanto a este caso. 9 de abril, un día después, el Daily Mail, después de que el Intouch publicara esto, hay una historia sobre Rose enviando una nota de agradecimiento escrita a mano en respuesta a un fan que le envió una tarjeta para el 40 cumpleaños de la marquesa el 15 de marzo, diciendo, me siento muy afortunada de haber tenido 40 años felices de vida hasta ahora. Esto lo escribía a Rose, el fan que había publicado la respuesta en Instagram. 12 de mayo, también el Daily Mail publicaba unas fotos, en este caso, de Rose Hamburg asistiendo al badminton con la princesa Ana, con Zara Tyndall y también con la reina Camila. Vuelven a reavivarse obviamente los rumores e incluso hay algunas teorías de que supuestamente a Rose Hamburi la están intercambiando por Kate Middleton en las redes sociales y en algunos foros esas teorías de la conspiración. 15 de mayo de 2024 y esta sería prácticamente la última fecha hasta el día de hoy, los Chongli asisten a un servicio de acción de gracias para la orden del imperio británico en la catedral de San Pablo. Todo esto junto al rey y a la reina. El Intouch cubre la historia titulando Rose Hamburi vista por primera vez con su esposo Debbie después de los rumores de infidelidad del príncipe Guillermo. Dos apariciones públicas de Rose junto a miembros de la familia real en tan poco tiempo y además del papel oficial de Oliver en el servicio llevaron a la gente a especular una vez más sobre la posibilidad de que ella reemplazase a Catherine como esposa de William, diciendo Rose Hamburi al final va a ser la futura reina del Reino Unido. Varias personas señalaban que el sombrero de Rose que usaba en ese servicio había sido usado por Catherine en un evento real anterior y que todo esto era un mensaje. Y nos vamos al último, la última aparición de Rose. 17 de mayo de 2024, Richard Eden para el Daily Mail publicaba un artículo breve diciendo que estaban hablando de 7 oraciones con un título un tanto curioso diciendo como Rose Hamburi, la marquesa de Chong Li, está floreciendo en la corte de la reina Camila. Y esto es prácticamente lo último que tenemos sobre ella. Aún así, hay que decir obviamente que lo último sería esto que estamos haciendo nosotros, que sería la cronología completa, porque un medio de comunicación lo ha colocado, ha dicho que se han borrado muchos artículos sobre Catherine, William y Rose y en este caso toda la historia del presunto romance entre el heredero al trono y la marquesa de Chong Li. Esta sería la cronología oficial de todos los eventos y artículos que se han publicado hasta el día de hoy, desde el año 2002, en el cual aparece Rose Hamburi, hasta el año 2019, que empiezan todos los rumores sobre ese presunto romance con William y obviamente todo lo que pasó en los medios de comunicación y cómo se gestionó esto desde el palacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!